Hola amigas amigos, ahora mismo voy a reaccionar al trailer del Mison, launch trailer PC5, PC4 porque porque me está recomendando este juego para jugar, es un juego de terror y a ver si me cagan las patas o no así que vamos con esta reacción random, a ver que anda, si lo jugamos o no, déjenme sus comentarios si quieren que lo jueguen en vivo en stream por la plataforma morada bloggers che pero porque si es un juego argentino salen de la puta madre la puta madre no boludo, en 1987 es mi año de nacimiento ay no, ¿qué es de fantasma chicos? no 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 si no 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 ¡Uff! ¡Ech, bolacias! ¡Uy! Oh la concha del pato Oh la concha del pato La concha del pato La re puta madre que caso Hola chicos, para aquellos que aman las experiencias aterradoras Ahí, ahí, la concha del pato La concha del pato, la de Remil parió Dios santo, Dios santo Mar Miranda dice, Demian mirate esto La re puta madre, recién había un fantasma Ay Dios Dios que caballo me pegue el chico Es muy bueno el juego Es muy bueno el juego Es muy bueno el juego No sé si quieren que los juegue Déjenme su comentario acá abajo Déjenme el pulgar para arriba Díganme algo, diganse por soltar las cosas Y nada, nos vemos en el próximo juego No olviden suscribirse a mi plataforma Morala Que es donde estoy en vivo en este momento Porque estoy en vivo en fech Así que nada, les mando un beso Muy muy grande Nos vemos en el próximo video Chau 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 No